Voy a enseñarles algo que les gusta, es un juego fácil de jugar Si quieren aprender el juego de simón, no necesitan más que el corazón Se deben deformar, su pareja escoger y sus ojos cerrar Y sus ojos cerrar, pues no se deben de ver Comiencen a girar, luego deben parar y los ojos ya podrán abrir Tal vez no sea la misma, pero tú verás a la muchacha que te toca a ti Le vas a preguntar, ¿quién se llama Simón? Si te besas sabrás, jefe del corazón Se deben deformar, su pareja escoger y sus ojos cerrar Y sus ojos cerrar, pues no se deben de ver Y el juego de simón han aprendido ya, y si no juegan a hallarán amor Si acaso tienes novia, lleva la juja, cuando la beses dale el corazón Le vas a preguntar, ¿quién se llama Simón? Si te besas sabrás, si te besas sabrás, que te del corazón Se deben deformar, se deben deformar, su pareja escoger Y sus ojos cerrar, pues no se deben de ver Si te besas sabrás, si te besas sabrás, que te desees dale el corazón Gracias.